Y la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo decidió instituir cada 27 de septiembre como el Día Mundial del Turismo a partir del año 1980. Más de mil millones de personas viajan anualmente en todo el mundo. Cada 27 de septiembre el planeta celebra el Día Mundial del Turismo, pues viajar para conocer lugares diferentes es uno de los mejores placeres que el ser humano puede vivir y es una de las mejores sensaciones que puede experimentar. Aunque según una ley promulgada por el Gobierno Nacional en 2014, Bolivia celebra el 12 de enero como Día Nacional del Turismo. El objetivo del Día Mundial del Turismo busca sensibilizar en mayor medida a la comunidad internacional de la importancia del turismo y de su valor social, cultural, político y económico. Además, como Día Oficial fijado en el calendario de las Naciones Unidas, la celebración aspira a poner de relieve el potencial del turismo de contribuir a que se pueden alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, abordándose algunos de los retos más apremiantes a los que se enfrenta la sociedad. En septiembre de 1979, la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo decidió instituir el Día Mundial del Turismo a partir del año 1980. Esta fecha se eligió por coincidir con un hito importante en el turismo mundial, el aniversario de la aprobación de los estatutos de la OMT el 27 de septiembre de 1970. Con más de mil millones de turistas internacionales viajando por el mundo todos los años, el turismo se convirtió en una poderosa fuerza transformadora que tiene la influencia decisiva en la vida de millones de personas. Por ser uno de los principales aceptores de generación de empleo en el mundo, el turismo ofrece importantes oportunidades de subsistencia, con lo que contribuye a aliviar la pobreza e impulsar el desarrollo inclusivo. Las posibilidades del turismo de incidir en el desarrollo sostenible son considerables. El mundo se prepara para aprobar una nueva agenda del desarrollo sostenible. Debe reconocerse la capacidad del turismo para crear puestos de trabajo, promover las culturas y los productos locales y propugnar la conservación y el uso sostenible de los hábitats marinos y terrestres, fue el mensaje de la organización en el año 2015. Entre 2006 y 2015 en Bolivia la cifra de visitantes extranjeros se llegó a 8.813.677 turistas. Solo en 2015 más de 1.2 millones de turistas visitaron el país, la cifra más alta de visitantes foráneos. Los destinos preferidos por los viajeros son el Salar de Uyuni, la Reserva Eduardo Avaroa, Rufrenavaque, el Parque Nacional Madidi, el Lago Titicaca y las Misiones Jesuíticas en Santa Cruz. Las inversiones en turismo por parte del gobierno de Evo Morales en sus 10 años de gestión fueron 29.8 millones de dólares y los ingresos generados por esa actividad en el mismo periodo superaron los 4 millones de dólares. Como el turismo gira en torno a los encuentros entre diferentes pueblos, el sector puede promover el entendimiento multicultural y aumentar la conciencia sobre la necesidad de preservar el patrimonio cultural y natural. Hay que aprovechar al máximo el inmenso potencial que ofrece el turismo e impulsar el crecimiento económico inclusivo, proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible y una vida digna para todos. Como consejo final, si algo bueno te pasa, viaja para celebrar. Si algo malo te pasa, viaja para olvidar. Si nada te pasa, viaja para que algo te pase. Si no puedes pagar un viaje al exterior, hazlo al interior del país. Pues recuerda que Bolivia te espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!